Este proyecto con ideas encargadas al futuro expone una fascinante y simple idea que consiste en aprovechar el flujo del agua lluvial para generar energía limpia. A partir de esta idea hemos diseñado un sistema de concentración de las aguas pluviales que recoge el agua mediante una pendiente del tejado. El agua recogida se almacena en un depósito. Esta agua servirá para unos dispositivos de agua sanitaria, el váter. Y al final de la cañería se encuentran situadas dos turbinas que aprovechan la velocidad del agua para generar electricidad. Diseño del edificio Se basa en tres partes. Un tejado con pendiente que canaliza el agua, un depósito que recoge y almacena el agua, y unas turbinas que proporcionan electricidad en algunas zonas comunitarias. Objetivos del proyecto El primer objetivo de nuestro proyecto es convencer a toda la gente que nuestro proyecto es bueno y eficaz hacia el medio ambiente. Por eso, el segundo objetivo es intentar instalar en el máximo de viviendas nuestro sistema, para así ayudar al planeta lo más rápido posible. Razón por la que decidimos hacer este proyecto Decidimos hacer este proyecto porque nos preocupa la situación actual del planeta y creemos que necesita un remedio de efecto inmediato. Aplicación práctica del proyecto para la sociedad Por lo que se refiere a los ciudadanos, afectaría positivamente en el tema económico si lo accionamos con la energía consumida, ya que la gente consumiría la misma cantidad de energía, pero pagando menos dinero, porque el agua proviene de la lluvia y no de una empresa. Por lo tanto, a nivel empresarial sería un aspecto negativo, ya que perderían dinero, porque tendrían que instalar un sistema el cual el agua que le proporciona la vivienda no proviene de una de sus fuentes, por lo tanto no ingresarían dinero. Si este proyecto tuviera éxito, supondría una bajada del precio de la energía eléctrica, puesto que la gente se daría cuenta de que está ahorrando dinero y además ayudaría al medio ambiente. Hemos calculado que una persona de media tira la cadena aproximadamente unas 6 veces al día. Por cada tirada de cadena se gastan 5 litros de agua, por lo tanto, si multiplicamos nos da un resultado de 30 litros al día por una persona. Si estos 30 litros los multiplicamos por los 4 miembros de una familia, nos da que una familia gasta aproximadamente unos 120 litros al día. Y si esto multiplicamos por 365 días que tiene al año, nos da un resultado de 43.800 litros de agua por familia al año. Esto nos supone un ahorro del 13,4% de agua anual de una familia. Y este proyecto se tendría que llevar a la práctica en los países donde son frecuentes las precipitaciones, como por ejemplo Inglaterra o Colombia. Este ha sido nuestro proyecto, del cual estamos orgullosos y esperamos que sirva de inspiración en un futuro. ¡Suscríbete al canal!